La estrategia de la búsqueda a la inversa, esta estrategia exitosa que hemos venido implementando en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, consiste básicamente en difundir de manera sistemática y masiva el nombre de la persona que hemos encontrado y que hemos identificado con un propósito fundamental y es que aparezca la familia, aparezca un familiar, aparezca un doliente en el cual nosotros podamos iniciar un proceso que hace parte de una de las fases de búsqueda denominada entrega digna. Esta estrategia de búsqueda a la inversa, la unidad en un corto tiempo, en tiempo récord que hemos venido implementando, no más de tres meses, ya ha generado la posibilidad de hacer entregas dignas en cuatro casos a lo largo del territorio nacional.